Ay, ay, si me matan voy a dar mil cajas amigos, si me matan, neta voy a dar mil cajas, chinguen a su madre wey, la neta wey, mi mamá en la mañana me dio un, me dio una tole de que era un embrujo y mijo mijo pa que se ponga guapo, ay lo estoy tapando wey, y no funcionó, ay, ojai wey, soljamos wey, cállate a la verga, cállate, ni sabe jugar, ni sabe, a ver ahora me toca a mi, ahora me toca a mi, voy a remedar al mao, voy a remedar al mao, a ver, a ver, voy a poner un gameplay wey de lo que sea, ay no se, a ver, a ver, a ver guacho, gente como, ay puta madre, me salio el puto fe de lobo a la verga, a ver, a ver, voy a remedar al mao, imaginen que estoy jugando no y que soy el mao. José francamos dice que ponga me play de lo que sea, a ver, esperra otra vez, voy a pausar las cartas para que me salga bien mi momo, a ver, esperate, esperate, a ver, para que, para que salga bien mi momo, a ver, a ver, así, haga como, que estoy jugando y soy el mao, soy el mao, eh. A ver, a ver, hijo de su puta madre. No viste a que te llueve ahí. Está morto. Todos se están. Las pezones de sangre se eliminaron. Oigan amigos y si me pinto el pelo? Qué opinan amigos? Debería de verguearme mi pelo otra vez? Porque en mi infancia me pegaban y ahora tengo un trastorno así con mi look? Qué dicen amigos? Debería de hacerme otra chingadera del pelo? Bueno, voy a seguir. Me dijo, lo. Me perdí, me estaba demasiado miedo de la lucha. Ok, ¿saben qué? Voy a chingarme el pelo. Voy a hacerme el pelo rojo a ver si eso arregla mi vida. No, ¿sabes qué? Mejor me lo haré azul. Tal vez se me vea diferente esta vez. No, ¿sabes qué? Creo que me lo haré naranja. No. ¿Por qué mi papá me pegaba? Ahora me tengo que pintar el pelo todo el tiempo. ¿Por qué?